Bueno Pablo, se da la victoria por parte del equipo de K'iche' ahora, pues bueno, a esperar lo que se viene y a tratar de buscar quedarse con el campeonato, Pablo. No, sin duda, la verdad que una final soñada, creo yo que durante todo el torneo lo hemos luchado, hemos pasado por bastantes situaciones fuera de lo futbolístico que nos han afectado, pero creo yo que esta final todos la esperábamos y gracias a Dios hoy sacamos una ventaja importante, aún faltan 90 minutos que el día domingo vamos a ir a Misco a tratar de hacer un buen partido para sacar ese resultado que a la postre nos dé el torneo. John, ¿se tiene que hacer un partido inteligente para poderle ganar a Misco en su casa y poderse quedar con ese ansiado título? No, sin duda, Misco es un gran rival, creo yo que hoy lo demostró durante los primeros minutos, cuando nos empataron, creo yo que ellos tienen gente de experiencia que han jugado finales, nosotros también. Esperemos en Dios que el día domingo jugamos a hacer bien las cosas y tratar de sacar un resultado favorable para la postre de quedar campeones, que eso es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Tratar de quedar campeones y luego pensar en el ascenso. Hoy pues se puede dar un aporte al equipo con una anotación. Sí, gracias a Dios se me dio la oportunidad, durante todo el torneo creo yo que lo venía buscando, lastimosamente no se me había dado y hoy gracias a Dios se me da esa oportunidad de dedicarle un gol a mi hermana que está en el cielo, igual a mi padre que hoy mi hermana cumple años y gracias a Dios hoy se me dio la oportunidad de anotar y dedicarle ese gol, ¿verdad?